Hola Bienvenidos a nuestro salón ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás buscando un corte de cabello? ¿Algo de estilo en particular? ¿Te gustaría algo nuevo, novedoso? ¿Vienes por el servicio nuevo? Muy bien, es la mascarilla de vapor para el cabello Extremadamente relajante A nuestros clientes les encanta Pero dime, ¿qué problema tienes con tu cabello? ¿Para qué necesitas el tratamiento? ¿Me permite revisar? Bien, vamos A ver, antes de empezar a hacer Lo que es el tema de tu corte Veamos las necesidades de tu cabello ¿Se te arregla bastante? Ok ¿Problemas de resequedad también? Ya veo Sobre todo que se te enreda mucho No importa lo que le pongas Ok Ya veo Vamos a hacer una pequeña prueba Utilizo mucho este cepillo Como una parte de prueba Para ver que tanto se enredan los cabellos Ok Voy a probar con Una mecha Si se te enreda bastante al final La parte de arriba se ve Bastante sano Y al final El cabello Empieza A enredarse Esto se debe mucho A la resequedad del cabello Y a la falta de nutrición Puedes ver aquí Como el cabello Se enreda bastante ¿Qué tipo de champú O acondicionador Utilices en tu cabello? No Ese tipo de champú Tiene mucho A resecar el cabello Hacen que pierda Todo el brillo Lo absorbe Se ayuda para otras cosas Sin embargo No es lo mejor Para ese tipo De problemas Creo que contigo Te va a servir mucho La mascarilla de vapor En tu cabello Va a ayudar mucho A la resequedad Que tienes Y Ayuda también Con el brillo Ok Contigo Vamos a hacer Una sesión De aproximadamente No más de 10 minutos Muy muy relevante Ahora En cuanto a tu cabello Como no sabes Que es lo que estás buscando Aquí tengo Una revista Con varios estilos Que pueden gustarte Hay alguno En particular Que estés buscando Ya sea largo Corto Mediano No sabes Vamos a ver Tu estructura facial Es una carita Muy hermosa Ahora creo que Con tu estructura facial Cualquier largo Te quedará bien Largo Mediano Corto Pixi Así que Como tú quieres Algo Un cambio radical Te voy a mostrar Lo que son los cortos Como estos Muy muy bonitos Están en capas Que ayudan mucho Sobre todo También para la época De calor También para la época Aquí está Un corte Liso Complejo Es completamente clásico En capas De nada Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando ¿Qué tal? Este descarga Johansson Le hizo en capas Con un leve bob Y corte recto En el frente Que a ella le queda Por supuesto Precioso Aquí tenemos Algo similar Con un poco menos De capas En las partes De lado Con Scarlett Parece que le hicieran Las capas Por detrás ¿Te gustaría salir? Mira Tenemos también Un poco más largo Que es bueno Y tú también y ayuda también para que en la época de verano con el calor podemos hacer con capas y además de quitar un poco el peso en la parte posterior y creo que es algo que te quedaría muy lindo aquí si definitivamente se te vería muy bien te agrada? si está bien entonces vamos a encontrar este déjame entonces prepararte te voy a poner esto alrededor de tu cuello para que no te piquen los pelitos te voy a poner la capa dime si no está muy apretadito ¿estás bien? perfecto vamos a empezar con un corte seco y luego lo vamos a humedecer para lograr las capas ahora como tienes el cabello bastante enredado vamos a empezar con un cepillado ok para este tipo de cabello me gusta utilizar este cepillo en particular ayuda mucho con el problema de el enredado hormonico ya que las cerdas que tiene como puedes ver son largas y en el centro y en el centro es un poco más pequeñas que ayudan con ello ok muy despegue sin sí bien ok no sí Es como ayuda a desinredar Voy a cepillar por la parte de atrás Un momento Voy a cepillar Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.